Como hace un mes del inicio de las clases a distancia, las autoridades educativas y diversas organizaciones académicas comienzan a analizar la posibilidad de establecer en un sistema híbrido en el que estudiantes de zonas con baja incidencia en el coronavirus puedan volver a las aulas. Nuestra compañera Xiomara Brito trabajó el tema, nos presenta más. Aunque el ministro de Educación, Roberto Fulcal, aclaró que por ahora no es posible el regreso presencial a las aulas debido a la alta incidencia del COVID-19 que en las últimas semanas registró un repunte de casos en cinco provincias del país. Desde EDUCA insistieron en la necesidad de repensar el modelo educativo a raíz de las actuales circunstancias. Se ha lanzado a desarrollar un programa que está abocado a ser un programa híbrido, o sea, lo que se está haciendo de educación a distancia es un gran recurso. Eso no es echarlo por la bordo, al contrario, eso puede ser mejorado para ser integrado al programa. Mientras la ex ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, dijo que en estos momentos no es posible implementar un modelo mixto de educación. En el caso de que se haga la parte presencial, no debe ser nunca con grupo de 40, tiene que ser grupo de 20 estudiantes, que vayan 20 por la mañana y 20 por la tarde, o 21 días y 20 otros días. EDUCA inauguró este viernes su vigésimo cuarto Congreso Internacional Aprendo 2020 que contó con la presencia del presidente Luis Abinader. Xiomara Brito Noticias, Telemicro.